El miedo no anda en burros. Sí, efectivamente. Ok, es que sí. Ok, es que... No, hombre, el ventilador aquí está trabajando desde que estoy hablando, ahí está trabajando el ventilador, ¿eh? Y sí, ahí me voy poniendo las manos, pero bueno, me conecta la... Bueno, vamos a ver si hay alguna estación más de frecuencia o no está hablando, si no es para quedarme en QRT. Sí, adelante. ¡Suscríbete! 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 Gracias.